Llegando ya ¿Está agrado? Atrás del carro, atrás del carro para que te haya llegado Si, claro, que usted tenga ahora atrás del carro para que te haya como sea No, lo quitame, lo quitame, te damos pues No hay que ser tordido, un poco el carro No hay que ser. No hay que ser. Si, eh, esанняta. Se lo trabaja. Si, eh Las ruled Сен